Hola amigos de la revista, bienvenidos a esta nueva página. El día de hoy me encuentro desde el Parque Jaime Duque y tengo una invitada muy especial, ella es Daniela, quien nos va a contar un poco sobre el Bioparque Huacatá. Daniela, bienvenida a la revista. Muchísimas gracias por visitarnos y por abrirnos este espacio. Bueno Daniela, quiero que me cuentes específicamente de qué se trata todo esto del Bioparque Huacatá. Bueno, el Bioparque Huacatá es un espacio que nosotros tenemos que se encuentra ubicado en el Parque Jaime Duque. El Bioparque Huacatá en realidad es lo que nosotros o que la gente conoce, nuestros visitantes conoce como el antiguo zoológico Jaime Duque. El Bioparque cambió su nombre hace unos tres años, es un nuevo concepto que queremos manejar, es un concepto en el que buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros animales. El Bioparque lo que busca es que sea un espacio de interacción donde el animal se sienta muy cómodo en su hábitat, donde el animal inclusive dentro de su espacio, el hábitat se parezca lo más, o sea, lo más acorde a su ecosistema y donde también ya no sea lo que te decía, tanto un espacio de exhibición donde la gente viene y como que solo miraba a través de rejitas, sino tratamos de adecuarlo más a un ecosistema y también de pronto a senderos ecológicos o a espacios como mucho más acordes para, digamos, como el bienestar del animal y también el bienestar del visitante. Tú me hablabas sobre todas las especies que podemos encontrar en este bioparque, ¿qué tipo de especies podemos encontrar acá? Acá nosotros dividimos nuestras especies, digamos, en tres categorías. Tenemos las especies exóticas, es decir, que no habitan en ninguna región de nuestro país, en ninguno de nuestros ecosistemas, como leones, hipopótamos. Tenemos lo que son las especies nativas, que sí se encuentran, digamos, dentro de nuestros ecosistemas o dentro de alguna región de nuestro país, pero además de pronto los podemos encontrar en otras partes del continente, en el caso del jaguar. El jaguar lo encontramos en la Amazonía, pero también lo encontramos, pues, digamos, en otros países. Y tenemos lo que ya son las especies endémicas. Una especie endémica es una especie que solo habita en una región de nuestro país, en un determinado ecosistema, como por ejemplo el caso del tití gris o el tití cabeza de algodón. ¿A qué hacemos referencia o por qué es tan importante que de pronto el bioparque Huacatá comience a formar parte de todos esos espacios que buscan la conservación? Digamos que dentro de nuestros pilares o dentro de nuestra base, la conservación es uno de los más importantes. Nosotros buscamos conservar lo que es la biodiversidad, que es precisamente lo que representa el bioparque Huacatá. Buscamos que se proteja a través de programas de conservación. Invitemos a los televidentes a que ellos también formen parte de este proyecto y que apoyen la conservación de nuestra diversidad, precisamente, y también a que apoyen todo el tema de que no se sigan vendiendo animales exóticos o animales salvajes que también se encuentran en cautiverio y que encontramos en lugares en los que probablemente no deberían estar. Para nosotros es muy importante que ustedes cuando vengan de visitantes entiendan que los animalitos silvestres que van a encontrar acá están aquí por alguna razón. Esa razón precisamente es el tráfico ilegal, el maltrato animal y estos espacios que somos nosotros, centros de conservación, buscamos es proteger estas especies y darles una buena calidad de vida. Ya desafortunadamente no pueden volver a su hábitat natural, entonces sí es muy importante para nosotros que ustedes cuando vengan a visitarnos, disfruten de lo que es nuestro, pues digamos como nuestros programas también de educación con el departamento de educación ambiental que tenemos, van a encontrar muchas actividades alrededor de todo el bioparque donde les van a estar contando precisamente la importancia de los animales, por qué están aquí y que ustedes empiecen a tomar conciencia con nosotros y también disfruten un día en familia maravillosa. Daniela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a la revista. Y a ustedes televidentes entonces no se vayan a mover porque además de todo les tenemos una sorpresita y es que si están pendientes ya mismo de nuestra página de Facebook van a poder concursar para ganarse 10 entradas para que vengan a conocer todas las especies que están aquí en el parque Huacatá y también para que pasen un día excelente en familia así que entren ya mismo a nuestra página de Facebook en la revista CMI para que puedan saber qué pasos debe seguir para ganarse las entradas. Entonces yo me despido desde este sitio tan maravilloso y los espero en una próxima página de Amor Animal.